Muy seria, hay una presión enorme de la población. Aquí se le brinda salud a un sector muy amplio de la ciudad. Yo soy egresado de estas estructuras. Hay una presión grande sobre los médicos, sobre el doctor José Joaquín Puello, que es el que dirige, sobre el colegio médico. Esto se abra, pero en el palacio parece que hay presiones de sectores empresariales, financieros y turísticos, de que quieren parte del hospital, de que lo quieren como quieren el padre Villín, en donde hay un voluntariado que no lo integran damas prestantes, filantrópicas, humanistas. Lo integran personas que dirigen clústeres de salud. Lo integran personas que dirigen compañías de importaciones de productos médicos. algunas de las cuales están estigmatizadas por actos de corrupción. todos lo sabemos, vinculados al caso Medusa, que está en internet, no lo digo yo. Es de dominio público. Entonces, eso es lo que quiere este tipo de personales, que quiere supervisar a los médicos, que seamos serios. No, pero por Dios. Como decía el doctor José Joaquín, los hospitales de los médicos y del personal de salud. ¿Algún administrador, si el Estado quiere poner aquí una oficina de compras y contrataciones, o la Procuraduría quiere abrir un espacio de transparencia? Yo estoy seguro que las autoridades de aquí. Pero una institución privada, dedicada al negocio, y además contaminada con la corrupción, que el presidente lo sabe y lo está permitiendo. Doctor, volviendo.